Hoy vamos a hacer una tarjeta deslizable con los troqueles de Native Choice. Para hacer nuestra tarjeta necesitaremos estos dos troqueles, un troquel con la parte básica y otro troquel con la parte ornamental. Primero vamos a usar el troquel con la parte básica y lo vamos a usar de la siguiente forma. De esta manera obtenemos estas tres piezas. Ahora vamos a usar la parte ornamental y vamos a troquelarlo dos veces en papel de scrapbook o papel decorado y dos veces en cartulina. ¡Suscríbete al canal! La parte que troquelamos con el papel decorado le vamos a cortar 3 milímetros a cada extremo para que quede enmarcada nuestra tarjeta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por último necesitamos dos piezas de rectángulos de 7.5 centímetros por 10.5 centímetros. Estas son las piezas que debemos tener para armar nuestra tarjeta. Antes de armar nuestra tarjeta debemos estampar en esta pieza la frase o imagen que deseas poner. Nosotros vamos a usar este sello de Gorjus solo para mostrarles dónde debe ir la imagen principal. Ustedes pueden colocar una frase sorpresa y poner texto al lado de la imagen para que cuando se deslice la tarjeta este se pueda leer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí empezamos a armar nuestra tarjeta. Pegamos la pieza en forma de C en el rectángulo. Esto lo hacemos en ambos rectángulos. Y nos quedan dos piezas de esta manera. Ahora encajamos la pieza con el estampado en los dos rectángulos y pegamos la decoración encima de estas piezas asegurándonos que la parte que se desliza no quede pegada. Y por último pegamos la decoración troquelada en papel de scrapbook. Y tenemos lista nuestra tarjeta deslizable. Es muy fácil y rápida de armar.